Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a aprender la guitarra melódica de la canción Osana de Natalie Vigini. Esta la encuentras en tu fogueto en la parte del repertorio. En la introducción vamos a dividir la melodía en cuatro partes. La primera melodía iniciamos en el traste 9, cuerda número 4. Vamos a hacer un hammer-on y vamos a bajar a la cuerda 3. El hammer-on va del traste 9 a la traste 11. Bajamos a la cuerda 2. Regresamos cuerda 3, traste 9. Bajamos otra vez a la cuerda 2, traste 9. Y hacemos un hammer-on, pero ahora en la cuerda 3 del 9 al 11. Y terminamos en el traste 9 de la cuerda 2. Tenemos esto. Una vez más. Esa sería la primera parte. La segunda parte la vamos a iniciar en la cuerda 4, traste número 6. Las notas que estoy tocando acá es cuerda 4, traste 6. Me voy al traste 9, cuerda 4. Bajo a la cuerda 3, traste 7. Siete. Regreso a la cuerda 9. El traste 9, perdón, cuerda 4. Hago, toco cuerda 11, traste 11, perdón, cuerda 5. Hammer-on del 9 al 11 de la cuerda 4. Y termino en el traste 8 de la cuerda 3. La tercera parte inicio en el traste 7, cuerda 4. Bajo a la cuerda 3, traste 6. Voy al traste 9, cuerda 3. Tengo esta parte. Y regreso al traste 6, cuerda 3. La parte 3 sería así. Y por último en la parte 4. Toco cuerda 4, traste 9. Bajo a la cuerda 3, traste 8. Traste 11, cuerda 3. Y regreso al traste 8, cuerda 3. La parte 4 se quedaría así. Las cuatro partes de la melodía quedarían así. La primera parte. Segunda parte. Segunda parte finalizada. Tercera parte. Y por último cuarta parte. Ahora tocaremos la melodía junto con la pista. Ahora para hacer la melodía del interludio. Vamos a hacer casi igual la primera parte de la introducción. Hacemos hammer on del 9 al 11 en la cuerda 4. Bajamos cuerda 3, cuerda 2. Subimos cuerda 3, cuerda 2. Y aquí agregamos traste 12, cuerda 2. Traste 10, cuerda 2. Y por último traste 9, cuerda 2. Esta parte quedaría así. Ahora tocaremos esta parte de la melodía junto con la pista. Para tocar el solo lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte del solo suena así. Para tocar este solo vamos a tocar 5 veces en el traste 12 en la cuerda número 2. Después tocamos cuerda 3, traste 13. Cuerda 3, traste 11. Y cuerda 3, traste 13. Tenemos esto. Después se repite otra vez los 5 golpes en el traste 12, cuerda 2. Pero en el quinto golpe vamos a hacer un hammer on del 12 al 14. Y repetimos traste 13, 11, 13 de la cuerda 3. Quedaría así. Para ir en el descenso vamos a tocar 4 veces en el traste número 10, cuerda 2. Traste 9, cuerda número 2. 11 de la cuerda 3. 9 de la cuerda 3. 4 veces en el traste 8, cuerda 3. 2 veces en el traste 9. Y terminamos en el 11. Esta parte quedaría así. Uniendo todo quedaría de esta forma. Si finaliza la primera parte del solo. La segunda parte del solo repetimos lo mismo de los 12 golpes del traste 12. 13, 11, 13 de la cuerda 3. Lo mismo se repite. Y para finalizar vamos a hacer dos toques en el traste 10 de la cuerda 2. Ahora vamos a alternar traste 12, cuerda 1. 10 de la cuerda 2. 12, 10, 10, 12, perdón. 10. Y nos quedamos tocando en el traste 14 de la cuerda 1. 10 de la cuerda 1. Esta última parte quedaría así. Uniéndolo todo quedaría de esta forma. 10 de la cuerda 2. Y nos quedaría de esta forma. 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 20, 24, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 23, 24, 24, 25, 24, 25, 25, 24, 26, 23, 22,謝謝. Ahora vamos a tocar el solo junto con la pista. Música